Jueves doce de noviembre y ya estamos con ustedes nuevamente para entregar el reporte diario COVID con información actualizada del estado de la pandemia en la región. Y como cada día ya se encuentran con nosotros Frank Informier, Frank eh subdirector de gestión asistencial del servicio de salud Aysel y Alejandra Valdebenito, secretaria regional ministerial de salud. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias Juan. Hoy ya doce de noviembre tenemos ocho nuevas altas de pacientes por COVID diecinueve, seis correspondientes a la comuna de Coyhaique, uno a Aysén y el otro a la comuna de Chile Chico. Por lo tanto, tenemos en la región setenta y siete casos activos por COVID diecinueve en estos ya casi nueve meses de pandemia. Eh mil ciento treinta y un casos tenemos acumulados confirmados con PCR a la fecha, además de ciento siete casos eh probables acumulados, dando una totalidad en la sumatoria entre nuestros mil ciento treinta y un casos por PCR positiva y los probables de mil doscientos treinta y ocho casos de COVID diecinueve en la región de Aysén. Veinticinco mil trescientos cincuenta y un exámenes de PCR se han tomado a la fecha con una con una tasa de positividad acumulada del cuatro coma cuatro por ciento y la del día de ayer fue del dos coma ocho por ciento. En relación a la tasa de testeo diaria, esta es de noventa y tres por cien mil habitantes, cada vez va aumentando nuestra tasa de testeo. Trescientas cincuenta y dos personas permanecen en cuarentena correspondientes a los setenta y siete casos activos, más eh los contactos estrechos que cada una de ellas eh genera. En relación al estado de salud de estos casos activos, informar ustedes que siete casos eh positivos se encuentran hospitalizados, cuatro en la unidad o servicio, en este caso de medicina, y tres de ellos permanecen en la unidad de cuidados intensivos conectados en ventilación mecánica invasiva. Fuera de reporte, informar que durante el transcurso del día de ayer ambos laboratorios informaron una totalidad de seis nuevos casos por PCR positiva, correspondiente los seis a la comuna de Coyhaique, un gran porcentaje de ellos corresponden a personas que se encuentran en aislamiento, producto de que son contactos estrechos o relacionados con algún caso positivo. Eh y además cinco de ellos sintomáticos. Y tenemos además a esta sumatoria de los seis casos, dos casos probables que corresponden uno a la comuna de Aysén y otro de Sidney, principalmente asociado a un brote que tenemos en la industria acuícola. Eso es lo que tenemos para informar el día de hoy, principalmente recordar a la comunidad que hoy jueves a las cinco de la mañana ya estamos de pie, ¿verdad?, en este paso dos o fase de transición en la cual tenemos libertad de desplazamiento, la apertura del comercio, aceptando café, restaurantes, pub y discotec. Por lo tanto, la gente que deba realizar sus trámites durante el día de hoy y mañana, para que el fin de semana podamos nuevamente replegarnos en nuestro hogar, compartir con nuestra familia para mantener la cuarentena de fines de semana y festivos, de tal manera de ir minimizando o soltando de a poco, ¿verdad?, estas libertades de restricciones. Recordemos que a mayor libertad, mayor responsabilidad como ciudadano en mantener el control de esta pandemia. Doctor Furnier. Hola, buenas tardes a todos que nos están escuchando. Podría poner, por favor, el gráfico, don Juan. Este es el gráfico que hemos ido presentando durante las últimas semanas, que muestra la positividad, perdón, por día, según la cantidad de PCR que hemos ido tomando, la cual se va mostrando, ¿cierto?, en la línea azul y en la media móvil de positividad que se va mostrando en la línea naranja, que está más tenue de fondo. Como podemos ver, se ha ido en disminución durante los últimos días, como mencionaba en nuestra serie de salud, pero recordemos que esta positividad también está dada por la cantidad de PCR que son procesadas por los laboratorios y es por eso que lo vamos informando diariamente para que todos puedan tener acceso a la información tal cual como se genera día a día. Tal como mencionaba en nuestra serie, tenemos ocho casos nuevos que se componen por seis que fueron por PCR, que corresponden a la comuna de Coyhaique y los otros dos casos son casos probables tanto de la comuna de Vicente como de Cisnes, en el caso de Cisnes, ligado al trabajador que estaba cercano a Milimuyo, de esta salmonera que estaba en un pontón, ¿sí? Y de estos, de estos, total de ocho casos, cinco sintomáticos y seis provenientes de contactos estrechos. Tenemos dos que son funcionarios de salud que también provienen de PCR por búsqueda activa y se han tomado todos los resguardos necesarios, dos funcionarios que no tenían contacto directo con los pacientes. Además de eso, con respecto a la, al estado de salud de los pacientes que están hospitalizados, se mantienen tres pacientes en ventilación mecánica invasiva y la situación de cada uno de ellos es bastante disímil dentro de la gravedad que amerita para estar hospitalizado en una unidad de pacientes críticos. Y en el caso de los cuatro pacientes de medicina, afortunadamente se ha bajado la cantidad de pacientes hospitalizados, ¿cierto? Como podrán recordar de los números de los días anteriores y la situación también es distinta, algunos con naricera de alto flujo y otros con naricera de menor requerimiento de oxígeno. Con respecto a la, a la, a la disponibilidad de camas, se mantiene un buen número de disponibilidad de camas tanto en el hospital de Aysén como en el hospital regional Coyhaique y también, por supuesto, en los hospitales comunitarios. La demanda de asistencia médica y clínica en los establecimientos de la red asistencial se mantiene sobre el 90, 93%, dependiendo obviamente de cada establecimiento, el establecimiento que mantiene mayor demanda asistencial supera por poco el 95% de demanda para las atenciones de espontáneas, ¿cierto? Tanto presenciales en los establecimientos como en domicilio y en el caso de las atenciones en domicilio o crónicas también se mantiene un alto nivel de ocupación sin llegar al colapso del 100%, así que en ese sentido estamos bastante, bastante tranquilos en que se mantenga así. Esto se ha logrado fundamentalmente al apoyo y a la disciplina, disciplina que hemos mantenido todos como región, como comunidad, nosotros como red asistencial y la SELENI dentro de su ámbito como autoridad sanitaria, tratamos de dar las condiciones para que esto se pueda, se pueda llevar de la mejor manera, pero evidentemente aquí el esfuerzo mayor está dado por cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, y es fundamental mantener esto ahora que va a haber mayor circulación y mayor interacción social para que no retrocedamos nuevamente en las medidas de confinamiento y podamos mantener este nivel de contagio bajo hasta que tengamos ya el próximo año, esperemos a fin de año, según estuve leyendo algunos artículos de prensa, la vacuna disponible para nuestra región. Y quiero finalizar el reporte invitándolos, por favor se pueden mostrar el de la ficha del conversatorio. Este conversatorio se inicia el día de hoy a las 17 horas, participa don Marco Cuña y quien les habla, tenemos dos temas para presentar bastante acotados, son presentaciones informativas sobre cómo seguir cuidándonos por el tema de la cuarentena y cuáles son las definiciones de caso sospechoso, caso confirmado, probable, y cuáles son las medidas que debiésemos tomar como comunidad para disminuir el contagio. Lo fundamental de este conversatorio es que la transmisión va a ser abierta al público, ¿cierto? Transmisión vía Facebook Live del Servicio de Salud Aysén y la posibilidad de que podamos interactuar mediante preguntas a través de los chats y se puedan ir resolviendo las dudas con respecto a la información actual y con respecto a cómo proceder en un futuro cada uno y que cada uno vayamos interiorizando este nuevo modo de vida, modo de vida coronavirus, el cual al parecer nos queda bastante tiempo para para tener en cuenta. Así es que eso es cuanto puedo informar yo en el reporte. Perfecto, doctor Formier, importante a su vez también agregar que este conversatorio de esta tarde tendrá una componente bastante importante en el sentido de la participación de Salud Responde, quien nos colaborará con una persona que contribuirá en hacer accesible con lengua de señas, ¿cierto? La participación, ¿cierto? De las personas sordas de nuestra región de Aysén. Así que invitadas e invitados todos. Además, vamos con las preguntas de la prensa. A continuación, desde Radio Las Nieves de Puerto Aysén, nos llega la consulta de Javier Gallardo, que dice, ¿cómo va la investigación epidemiológica respecto de los focos en los pontones de las salmoneras en Aysén? ¿Qué medidas se fueron adoptando y si han surgido nuevos casos? Sí, le respondo a don Javier Gallardo, a quien le envío un saludo ahí a Aysén. Efectivamente, dentro de las líneas de acción que se están siguiendo en relación a los contagios que tenemos, son tres puntones, tres distintos, están algunos ubicados, ¿verdad? Por las cercanías de Merimoyos, ¿verdad? Que pertenece a la comuna de Sidney, pero bien distanciado y también, ¿no es cierto? Hay dos que están a cuatro o tres horas de Chacabuco. En relación a esto, dentro de las líneas de acción y como ya lo mencionamos ayer, la investigación epidemiológica permanece en curso, son siete finalmente casos positivos que hay entre los tres centros, cuatro probables. Importante mencionar que dentro, ¿no es cierto?, del mar o dentro de los pontones existen movimientos entre los centros y son esos los que hoy día estamos investigando a través de la entrevista y el análisis de cada una de ellas para poder, ¿no es cierto?, contener este brote. Sin embargo, es preciso mencionar que la mayoría de las personas ya fueron evacuadas, trasladadas, algunas se encuentran en hospedajes que son de los centros de cultivo de las empresas acuícolas y otros se encuentran, ¿no es cierto?, los generalmente los prestadores de servicios más pequeños se encuentran en residencias sanitarias para poder mantener, ¿no es cierto?, lo que a nosotros más nos preocupa, que es el aislamiento de los casos positivos, de los contactos estrechos y por supuesto, ¿no es cierto?, evitar la propagación o el contagio a otros compañeros de trabajo. Así que seguimos con la investigación epidemiológica y por supuesto, una vez que ya tengamos toda esta contención, nos queda, ¿no es cierto?, una articulación nuevamente con el rubro de tal manera de ir buscando factores de mejora para poder ir minimizando el riesgo de un brote nuevamente en los centros de cultivo. Es importante recordar que antiguamente cuando partimos con esto, el virus no estaba en la región de Aysén y por lo tanto, para nosotros era absolutamente indispensable que los trabajadores que venían de otras regiones llegaran con PCR o quisieran, ¿no es cierto?, un circuito, un corredor que le llamamos, ¿no es cierto?, ya sea terrestre o marítimo, para poder ingresar a sus pontones o centros de cultivo de tal manera de no exponer a nuestra comunidad. Sin embargo, hoy día, ¿no es cierto?, al tener centros de cultivo con trabajadores que vienen con PCR negativa, pero que también comparten y conviven el día a día a través de estos movimientos que se producen internamente con trabajadores de nuestra región en donde sí tenemos ahora circulación viral, es importante establecer un plan de acción, ir corrigiendo los protocolos de tal manera de minimizar los riesgos en centros de cultivo en donde podría, ¿no es cierto?, existir condiciones que no aseguren un aislamiento adecuado. Así que por ahí va un poco en las líneas de acción a trabajar hoy día con estos trabajadores que al menos están todos evacuados de dos centros y del único caso positivo que tenemos en, hacia los alrededores de Merimoyo, hoy día se inicia el trabajo con ese centro para poder también iniciar una evacuación. Muy bien, de nuevo, ¿hay alguna otra temática por parte de nuestras autoridades? Yo quiero complementar solamente lo que menciona nuestra Selemi, se mantiene la búsqueda activa, por supuesto, en todas las localidades de la región, en especial donde van apareciendo casos nuevos, donde tenemos casos activos, se mantiene siempre la búsqueda activa, especialmente orientado en los grupos de personas o comunidades o trabajos, en donde exista evidentemente más riesgo de contagio, pero sin descuidar que también se realicen búsquedas activas en los demás centros, perdón, en los demás grupos de poblaciones o los demás grupos de habitantes, para que tengan seguridad de aquellos. Y solamente reforzar lo que hemos repetido ya todos estos días, pero por si hay alguien que no nos ha visto días anteriores, tengamos la idea, internalicemos la sugerencia de pensar siempre que el que está al frente nuestro pudiese estar contagiado y por lo tanto si pensamos que el que está al frente está contagiado, vamos a acordarnos que tenemos que ponernos la mascarilla, tenemos que mantener el distanciamiento social y tenemos que lavarnos las manos con agua y siempre con jabón, por supuesto, y si no con una congencia es que lo tenemos a mano. Siempre pensar eso, el que está al frente puede estar contagiado, más a una hora que va a normalizarse, entre comillas, un poco la interacción social. Un abrazo a todos, que estén todos muy bien, cuidémonos y nos vemos a las cinco de la tarde en este conversatorio, que espero que se siga realizando de forma bastante regular, para que podamos ir transmitiendo de forma más directa con todos ustedes, con los medios de comunicación, con los dirigentes sociales, con la comunidad en general, todas las medidas, toda la información, cómo va, cómo vamos, cómo se pueden ir mejorando, etcétera. Y con respecto a la preocupación que existió bastante importante, ayer, con esta aseveración de que se estaría desmantelando la UTA, quiero volver a repetir que, tal como lo mencioné ayer, no es un desmantelamiento, sino que en vista de la cantidad de pocos casos que tenemos, se ha redistribuido los recursos humanos temporal, ojalá que sea definitivo, pero, evidentemente, si es que esto, si que aumentan los casos positivos, si que aumentan los casos probables, evidentemente, los funcionarios que están realizando hasta el momento labores en UTA y que van a acudir a sus centros de origen para dar atención a todo lo que se ha ido acumulando, tenemos, todos quienes nos están viendo, saben, porque lo han vivido, o porque tienen un vecino, o un familiar, o lo han escuchado, que se han postergado controles, se han postergado atenciones, y una de las cosas que permite que eso suceda, es que, precisamente, hemos tenido que redistribuir a la UTA, en donde, como les digo, tenemos 84 funcionarios actualmente, haciendo trazabilidad, testeo, seguimiento, aislamiento, análisis de casos, etcétera, etcétera, y con pocos casos, en realidad, lo más prudente y lo más razonable, es que las personas que están trabajando, que son todos funcionarios de salud, puedan redistribuirse, y ir alivianando esta cola que se ha ido generando producto de la pandemia, es nada más que tratar de optimizar el recurso humano que tenemos, y tratar de dar las prestaciones que debemos dar, que son las prestaciones más crónicas, por decirlo así. Todas estas medidas son, como siempre lo hemos dicho, revisables, por supuesto, no son medidas que se tomen inflexibles, que sean de aquí hacia adelante, y en donde, no, se sacó a la gente de la UTA y no vuelve nunca más, no es así, es todo modificable, si se necesita más gente en la UTA, se va a poner más gente en la UTA, cuando sea necesario menos gente en la UTA, habrá menos gente en la UTA, y vamos a ir supliendo, así como les comentaba ayer, el diálogo, el hospital regional Coyhaique, aumenta sus atenciones presenciales en policlínicos de especialidades, así como las EFAM aumentan también sus atenciones presenciales, se va a seguir haciendo flexiblemente de aquí en adelante, en la medida de cómo va comportándose la epidemia en nuestra región, y por eso digo que ojalá sea definitivo, porque si es definitivo, es porque lo sigue, siguen habiendo poco escasa, cuando aumenten, obviamente se retortará la medida como debe ser, eso para tranquilidad de todos quienes nos escuchan y nos ven, ánimo, fuerza, transmitan la información que escuchan acá, transmitan las medidas, que compensamos a una persona que hoy en día no use mascarilla, que use mascarilla, ya es un aporte para toda la comunidad y para toda la rechaza. Un abrazo a todos y sigámonos cuidando. Quiero aprovechar en la instancia que ya lo había olvidado nuevamente de mencionar, que durante la próxima semana con el doctor Fugnier haremos un cambio en el reporte epidemiológico en relación a la frecuencia, así como queremos ir avanzando en fase, también queremos irlo liberando de esta información diaria que los mantiene, no es cierto, atentos y queremos comenzar a hacer nuestro informe lunes, miércoles y viernes, estaremos verdad, con ustedes a través de este punto que realizamos al mediodía normalmente, así es que es importante que desde ya, no es cierto, vayan sabiendo que desde este lunes comenzaremos a restringir estos puntos de entrega a lunes, miércoles y viernes, eso no obstá, que frente a cualquier situación crítica de emergencia, nosotros estaremos siempre en un punto entregando la información oportunamente y así evitar no ciertas confusiones, errores y siempre poder transparentar la información a la ciudadanía. Muchísimas gracias, nos vemos mañana viernes. Muy bien, pues agradecemos a las autoridades que nos han acompañado y por supuesto los comentarios positivos que nos han llegado por parte de la comunidad, que hemos podido buscar en pantalla, recordar a propósito del conversatorio, la invitación para las y los amigos de las agrupaciones ASCOI y RUPUN, sobre todo, de personas con discapacidad auditiva, para que también sean partícipes de este encuentro. Que tengan una muy buena jornada, será hasta mañana. Vamos, cuídense. Gracias. 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 Gracias.